a dirigir y vamos a empezar con la primera participación es de Lucía Araceli Manzanares y en octavo semestre y sus directores es el doctor Cipriano García y la doctora Nilfa Rosas bueno pues le cedemos la palabra a Lucía adelante muy buenos días a todos, ¿me escuchan doctor? sí, se escucha bien muy bien, mi trabajo de tesis se titula formulaciones de bauberia baciana y metarricio en anisoplia para el control del leotis viresen y su persistencia en cultivo de tomate en Sinaloa los cultivos de tomate ocupan una posición importante en la industria agrícola de México de acuerdo al SEAT durante el ciclo otoño-invierno 2020-2021 se tuvo una producción de 154.562 toneladas con rendimientos de 40.69 toneladas por hectárea durante su cultivo es común observar ataques de larvas de la orden epidóctera entre estos, el leotis viresen, conocido como gusano del fruto es un insecto de hábito polífago con amplia distribución en el continente americano sus poblaciones consumen cultivos de tabaco, soya, algodón y tomate causando pérdidas económicas significativas en México es reportado como una plaga presente en cultivos hostederos en cuanto al daño ocasionado por sus ataques este afecta la calidad del fruto en consistencia y color reduciendo los rendimientos productivos en Sinaloa sus ataques ocasionan un umbral económico de 8.5% en frutos dañados el control de esta plaga se realiza con insecticidas químicos y con menor frecuencia con insecticidas biológicos a base de entomopatógenos y enemigos naturales si bien es cierto el uso de insecticidas químicos ha sido una forma efectiva y económica de mejorar la calidad y el rendimiento en la producción agrícola también es cierto que su uso intensivo resulta altamente perjudicial para la salud humana y los ecosistemas una alternativa sustentable para el control de H. virescens es el uso de insecticidas microbiales los cuales se encuentran de manera natural en el ambiente y causan mortalidad en insectos dentro de estos los hongos entomopatógenos bauberia baseana y metaricio en anisoplia han sido los más utilizados como controladores biológicos sin embargo estos hongos son vulnerables a factores abióticos principalmente a la temperatura, la humedad y la luz UV limitando con esto su actividad insecticida y su persistencia una estrategia que podía solucionar estas limitaciones es el uso de la formulación de sus conidias a través de nuevas formulaciones en polímeros naturales y adyuvantes por lo anterior en este estudio se formularán bioinsecticidas de los hongos bauberia baseana y metaricio en anisoplia para el control de H. virescens en cultivo de tomate como antecedentes al presente estudio se encontró que su naturaleza polífaga y su existencia a los insecticidas químicos hacen de H. virescens una plaga grave en México es una plaga presente en cultivos hospederos tanto agrícolas como silvestres a nivel laboratorio ha demostrado ser susceptible a las especies de bebasiana y M. anisoplia por esta razón nuestro grupo de investigación se centra en mejorar su control a través de la formulación de microorganismos en tomopatógenos con polímeros naturales por todo lo anterior en este estudio me he planteado la siguiente hipótesis los hongos bauberia baseana y metaricio en anisoplia formulados con polímeros naturales y adyuvantes son altamente efectivos y persistentes en el control de larvas de rotibires en el cultivo de tomate para dar seguimiento a mi hipótesis establece el siguiente objetivo general evaluar la actividad insecticida y la persistencia de formulaciones de bebasiana y M. anisoplia para el control de larvas de H. virescens y como objetivos específicos me propuse seleccionar cepas patógenas de estos hongos contra larvas de H. virescens diseñar formulaciones con estos hongos a base de aceite microencalculado evaluar la actividad insecticida de las formulaciones en laboratorio y evaluar la persistencia de colillas y la actividad insecticida en cultivos de tomate basada en los objetivos mencionados en un niño se colectaron larvas de H. virescens en laboratorio se crearon un insectado en condiciones controladas este trabajo se presentó a inicios de este año en el Congreso Nacional de Biotecnología, Innovación y Calidad Inventaria organizado por la Universidad de Sonora y fue registrado como un artículo de divulgación continuando con el objetivo número 1 se seleccionaron las cepas B1, 3 y 9 de Bebasiana y M1, 2 y 3 de Benisople el cultivo de las cepas se realizó en PDA durante 16 días sin condiciones controladas en una cámara climática los criterios para su selección fueron crecimiento radial, concentración, germinación patogenicidad y tiempo letal medio actualmente los resultados de estos experimentos se están trabajando en un manuscrito mismo que se enviará en la revista biotecna la cual se encuentra entre los índices de Conacyt muy bien en el siguiente adjetivo perdón si si es el siguiente adjetivo como tercera actividad las cepas seleccionadas se propagaron mediante cultivo bifásico en la primera fase se preparó un cultivo líquido a base de nutrientes más el hongo en la segunda se utilizaron granos de arroz como sustrato para la propagación del hongo los resultados de este experimento se presentaron en el Cuanto Congreso Nacional de Investigación Interdisciplinaria de UTIXA-IPN y fue registrado como artículo de divulgación para el objetivo número 2 en el desarrollo de las formulaciones de base aceite se utilizó un extracto líquido a base de alga marrón macrosiste filífera previamente se evaluó la viabilidad de los hongos en el extracto para este el extracto se preparó a concentraciones de 2, 4 y 6% en medio PDA se estableció una suspensión de conidias sobre este medio se incubó durante 16 horas y finalmente sobre el porcentaje de germinación de conidias estos resultados ya fueron aceptados para su presentación en el agroevento 2021 organizado por el INIFAD cuyo objetivo es promover el uso de microorganismos en el campo americano para el desarrollo de las formulaciones base aceite de beba cien y yemen y sople los aceites basal, mineral, soya y maíz al 10% se mezclan con 76.5% de agua destilada con 8.5% de 2 surfactantes más 2% de extracto líquido de macroalga y 3% de colorante rojo hongo esta mezcla se llevó a esterilización posteriormente se agregaron 10 miligramos por un litro de conidias en polvo como controles para este experimento se utilizó un tratamiento positivo a base de aceite mineral y un control negativo con agua destilada estos tratamientos se evaluaron en un bioensayo del laboratorio invernadero sobre plantas de tomate de la variedad Sanadet en el laboratorio las larvas L3 se individualizaron en cámaras húmedas se inocularon con una dosis tópica de 50 microlitros de la formulación correspondiente y se mantuvieron en condiciones controladas la mortalidad se evaluó cada 24 horas durante 5 días el bioensayo se replicó 3 veces bajo las mismas condiciones experimentales en invernadero se aplicaron las formulaciones que causaron la mortalidad más alta del bioensayo en laboratorio para esto cada planta de tomate se infectó artificialmente con 20 larvas de segundo y tercer híster de H. vireces los tratamientos se ajustaron a un litro en una concentración de 3 por 10 a la 8 conidias por mililitro y fueron asperjados de manera convencional la mortalidad del árbol se evaluó cada 24 horas durante 5 días la persistencia de las conidias de las formulaciones asperjadas se evaluaron muestras de hojas de las plantas de tomate y fueron realizadas en un microscopio electrónico en el Centro de Nan y Micronanotecnologías del IPN los resultados de este trabajo salieron publicados en junio de 2021 en la revista Sowas Entomologies lo cual es un requisito parcial para presentar examen de grado en diciembre de 2021 para la formulación microencaxulada en las emulsiones F1, F2, F3 y F4 se utilizó una concentración de 10% de polvo de maltodestrina y 7% de polvo de gelatina bovina cada concentración o cada mezcla se mezclaró una solución a cada mezcla se le agregó 2% del extracto líquido de la macroalga parda macrocista estirífera y la mezcla de estos compuestos se me generó en una batidora manual y se utilizó posteriormente las emulsiones F1 y F2 se agregaron 10 miligramos por un litro de conidias en polvo las emulsiones F3 y F4 se utilizaron para comparar la estructura de las negocápsulas 5 miligramos estas emulsiones se secaron para expresión en un secador de rocío a un volumen de 300 mililitros las condiciones de operación se estandarizaron previamente mediante pruebas a bajo volumen de la emulsión hasta obtener las condiciones óptimas de secado finalmente la temperatura de entrada fue de 140 grados centígrados velocidad de alimentación de 7.96 mililitros por minuto y presión de aire de 0.01 megapascal la temperatura de salida valió de 74.5 más menos 4.5 grados centígrados el producto obtenido se presentó en una balanza analítica para obtener el contenido perdón para obtener el rendimiento del producto microencapsulado por el producto ingresado a la emulsión enseguida pues almacenó a 4 grados centígrados la viabilidad y la concentración de conidias así como el contenido de humedad se determinó después del proceso de secado por aspersión los experimentos se realizaron por triplicado para cada formulado la caracterización del microencapsulado se realizó de la siguiente manera la concentración y viabilidad se hizo de acuerdo con la metodología de Inglis y colaboradores 2012 mediante la obtención de las conidias por centrifugación para la formación de sustenciones diluidas a una contra el rendimiento del producto se determinó por el cociente obtenido de la cantidad del producto microencapsulado al final del proceso entre el volumen de la emulsión ingresada al secador el contenido de humedad se determinó en una balanza analítica para esto el porcentaje de solubilidad se obtuvo según la metodología indicada por Cano y Chau y colaboradores en 2005 mediante la mezcla del producto microencapsulado en una solución surfactante la adherencia de los microencapsulados se determinó mediante la metodología indicada por Magiri Sachan 1992 cuyos parámetros se obtienen por la técnica de portoquetos humedecido por nebulización la tasa de liberación de las conidias microencapsuladas se determinó por la metodología del UVLU 2009 en un portoquetos con 100 microlitros de agua destilada se vertieron 10 miligramos de microencapsulado y se observaron al microscopio hasta completar la liberación de las conidias del material de recubrimiento los experimentos se realizaron la patogenicidad de las conidias se probó en un bioensayo con larvas de primerista de HIV los tratamientos fueron F1 y F2 más un control positivo y un control negativo con agua destilada los tratamientos se aplicaron por inoculación directa en lotes de 30 larvas a una dosis de 50 microlitros por larva el bioensayo se incubó en condiciones descontroladas y los insectos se revisaron cada 24 horas durante 5 días para achicar mortalidad este experimento se replicó 3 veces como resultado de los experimentos realizados se tiene lo siguiente en la selección de cepas las 6 tuvieron diferencias significativas entre 5 la cepa M1 de M. en isopli presentó un mayor valor de crecimiento radial con 4.79 centímetros y creció por día 3.34 milímetros tuvo tasa de discriminación de 96.2% a las 24 horas y esporuló 6 por 10 a las 9 con niñas por mililitro no obstante la cepa B9 de Bebasiana tuvo un valor de esporulación alto lo cual es un criterio importante para la selección de agentes biológicos con respecto a la patogenicidad las 6 cepas evaluadas alcanzaron mortalidad de larvas L2 y L3 de H. vireces de acuerdo con los resultados de la estadística ANOVA en el bioensayo de patogenicidad existieron diferencias significativas con respecto al control al aplicar la prueba de Tugui con 5% de significancia este indicó que la mayor mortalidad fue por el efecto de la cepa M1 con 97% de larvas muertas y tiempo letal de 3 días no obstante de acuerdo con el tiempo letal se seleccionó la cepa B9 misma que causó 70% de mortalidad de larvas al día 3 esto concuerda con Yaros y colaboradores 2012 quienes han informado que el tiempo letal es una característica importante para considerar un agente como controlador biológico y cuyos estudios coinciden con los resultados del presente en los resultados de las formulaciones base aceite en el laboratorio el estadístico ANOVA indicó que hubo diferencias significativas entre los tratamientos al aplicar la prueba de Tugui se detectó que la formulación de conidias presentaron la mayor mortalidad de larvas con 96.3 y 96.6% respectivamente las formulaciones en aceite de maíz y de soya causaron mortalidades de 63 50 63 y 53 por ciento la mortalidad en aceite mineral fue de 36.6% mientras que en el tratamiento control no se registraron ni siquiera muertos en los resultados de la prueba de invernadero en plantas de tomate la mortalidad fue significativamente mayor con el formulado base de conidas de hemianisoplia con aceite mineral con 64.5% de larvas muertas mientras que Bebasiana causó mortalidad de 50.5% en el control hubo 3 .5% de insectos muertos con respecto al tiempo letal en el bioensayo de laboratorio este fue corto en los hongos en aceite mineral con 3 días y se prolongó cuando se mezclaron con aceite vegetal a 3.5 días el tiempo más largo se produjo con solo aceite mineral sin la mezcla de conidas en invernadero el tiempo letal fue de 4 y 4.5 días con las formulaciones en aceite mineral más las conidas de los hongos utilizados en conclusión se tiene que los mejores tiempos letales se observaron con las formulaciones a base de aceite mineral mezcladas con conida más el extracto de alga estos resultados son importantes ya que evita que la larva L2 y L3 se introduzcan en el fruto donde se disminuye o esta disminuye la probabilidad de tener contacto con el hongo en el análisis de microscopía electrónica con muestras de hojas de tomate castrejadas con las formulaciones en aceite mineral se encontraron conidas adheridas a los 14 días después de haber sido castrejadas esta adherencia y persistencia de las conidas se debió posiblemente a la superficie regular de la hoja donde se pudieron alojar durante la aplicación y al efecto adherente del extracto de macrosis esterífera en combinación con el aceite mineral esta persistencia podría contribuir a que eventualmente el hongo infecte al insecto a respecto a castrej y colaboradores en 2010 reportaron persistencia de 14 días en hojas de árbol de fresno de conidas de beba siana formuladas con aceite muy bien con respecto a los resultados de las conidas microencactuladas la viabilidad de estas a las 16 20 y 24 horas fue de 45.6 con el formulador marco de strina y 42.13 con el formulador de gelatina bovina en el control con solo conidas fue de 89.55 bajabilidad de conidas después del secado por aspersión acuña y colaboradores en 2015 obtuvieron viabilidad de 16% con beba siana y 13.2% con el manisoplia a temperatura de entrada de 85 grados centígrados utilizando gelatina bovina como matriz de encapsulación por otro lado Padilla Mendoza en 2017 reportó 35% de probabilidad con el manisoplia con temperatura de entrada de 75 grados centígrados utilizando maltode strina como material de encapsulación con respecto al resultado de caracterización del producto microencactulado se tiene que la concentración de conidas con maltode strina fue de 2 por 10 a la 9 y con gelatina bovina fue de 1.9 por 10 a la 9 conidas por cada 10 mil gramos los rendimientos por cada 300 mililitros de emulsión fueron 10.83 y 11.36% para los microencaxulados con conillas y 7.13 y 7.43 para los microencaxulados con solo material polimérico el contenido de humedad mayor en los microencaxulados con hongo con 2.95 y 3.10% y menor con los que solo contenían los materiales de microencaxulación con 1.22 y 1.19 la solubilidad fue mayor en microencaxulados con hongo con 85 y 82% y mayor en los que solo contenían los materiales de microencaxulación con 95 y 93% en cuanto a la adherencia sus resultados fueron mayores en los microencaxulados con maltode strina con 87.67% y menores con gelatina bovina con 79.33% los microencaxulados sin hongo mostraron mayor adherencia con 96 y 89 la tasa de liberación fue más rápida en las condiciones microencaxuladas con maltode strina y se prolongó más con las hechas con gelatina bovina en las primeras en las condiciones se liberaron a los 15 más menos 2 minutos y en las segundas a los 28 más menos 5 minutos en cuanto a la patogenicidad perdón en cuanto a la patogenicidad de las condiciones microencaxuladas hubo diferencias significativas con respecto al control positivo y negativo la mayor mortalidad de larvas fue por efecto de las colonias informular en agua destilada con 91% de larvas muertas y tiempo letal de 3 días el microencaxulado a base de maltode strina más extracto de macroalga produjo 68% de mortalidad y el hecho con gelatina bovina produjo 54% en el tratamiento en el tratamiento en el tratamiento control no hubo mortalidad en cuanto al tiempo letal el mejor fue por efecto de las con el tratamiento control con 4.5 días al respecto a cuña y colaboradores en 2015 reportaron mortalidad de albas de la chiviresen de 56.8% con tiempo letal de 3.16 días con conidas de MN y sople producidas por cultivo básico en este mismo sentido Gerecha y colaboradores en 2015 informaron de mortalidad de larvas de licobar parmígera de 86.1% por efecto de conidas de bauberia baciana microencaxuladas con 2% de alginato en conclusión de este experimento se tiene que los resultados de este estudio tienen una utilidad prometedora para el control de la chiviresen ya que ambos ambos formulados mataron el 50% de la población de larvas en un tiempo menor a 5 días como conclusión de los trabajos realizados se tiene que la cepa más patógena contra la chiviresen fue M1 con 93.3% y verba baciana que causó 70% de la utilidad en pruebas de laboratorio las formulaciones mezcladas con aceite mineral y extracto de alga mostraron mayor actividad patogénica contra el alga de percibista en la evaluación de invernaderos sobre platas de tomate mostraron mayor efectividad en el control biológico de larvas de segunda y tercerista de la chiviresen en control de evidencia de la persistencia en conillas de las hojas durante dos semanas las conillas microencalculadas de mecadariz un anisopla sobrevivieron al secado por la persona en 45 y 42% en el bioensayo del laboratorio hubo mortalidad de 68 y 54% de larvas de hiviresen de primer instar en 4 y 4.5 días la formulación microencalculada de conillas con marxodistina y extracto de la chiviresen no activa contra larvas de primer instar de hiviresen ambos formulados tuvieron actividad de insecticida contra larvas de hiviresen en tomate de invernadero las conillas formuladas en aceite persistieron durante 14 años este es mi cronograma de actividades la escritura de mi trabajo de tesis tiene un avance de 75% y muchas gracias por su atención muchas gracias bueno pasamos con las preguntas iniciamos con Néstor por favor hola Lucy felicidades hola mucho trabajo este que me pasó tal vez escucharlo tengo dos preguntas la primera a que atribuyen el que el formulado con aceite mineral sea el mejor y la otra si de casualidad no midieron el por cuánto tiempo permanecieron permaneció viable el hongo a lo largo del tiempo tal vez semanas meses o incluso un poco más de tiempo o si no lo consideraron mira con respecto a la primera pregunta esto se atribuye a una relación sinérgica porque el aceite mineral tiene propiedades bioinsecticidas y y las conillas pues la actividad biológica que presentan sobre el hongo entonces nosotros atribuimos a esto a un a una actividad de sinergismo entre el aceite mineral y lo que es lo que es el hongo con respecto a la a la viabilidad en estado de anaquel esta no se ha medido todavía porque no está en el proyecto pero sin embargo estamos este decidiendo si ahorita podemos analizar el microcachulado que tenemos en refrigeración a 4 grados centígrados muy bien gracias Lucy a ti Néstor Griselda hola 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 Lucy pues muchas felicidades tienen muchos mucha producción de artículos y mi pregunta es no sé la verdad en qué consiste las pruebas de solubilidad que hacen ustedes para con los los microencapsulados pruebas de qué de solubilidad algo así escuché lo que pasa es que tienes que recordar que estamos trabajando que estamos trabajando lo que es un hongo microencapsulado que entendemos por eso que dentro están las conillas del hongo y estas están recubiertas por un material por un médico entonces necesitamos que este material sea lo suficientemente resistente a las condiciones ambientales pero a la vez sea lo suficientemente suave para cuando esté en un medio de ilusión pueda pueda diluirse el polímero de una manera adecuada para que se libere el hongo y pueda actuar sobre el insecto por eso es muy importante que hacer esta prueba porque si tu microencapsulado no libera el hongo pues entonces no sirve pues desde ahí estamos partiendo nosotros por eso la búsqueda de diferentes materiales y las pruebas que hacemos en laboratorio ok gracias Lucín felicidades Eduardo hola buenos días Lucía felicidades por tu presentación en tu presentación mencionabas que en el tratamiento con bebasiana obtuvieron un 70% de mortalidad entonces mi pregunta es cómo es que bebasiana mata al gusano produce alguna toxina o cómo es que lo destruye primero que nada produce bauvericina en el insecto o sea ambos metarricina y bauveria y cualquier tipo de entomopatógeno que sea hongo actúa por contacto ya ves a través de una forma así rápida a través de las membranas del insecto llega hacia la molinfa y se reproduce y pues ahí comienza a morir el problema el problema que tiene ahora centrándome lo que es en bebasiana es que es menos resistente a las temperaturas altas en comparación con metalicina y esos resultados no los presentamos aquí pero también los analizamos en laboratorio para poder escoger la mejor cepa entonces ahora ¿qué es lo que produce? produce bauvericina ok gracias a ti gracias David Enrique hola buenos días Lucía muchas felicidades por tu presentación gracias respecto a mi cuestión pensando en la aplicación en campo de tu investigación ¿conocer algunas condiciones ambientales u algunos otros organismos antagónicos que puedan ser capaces de inhibir la germinación de los conidios? perdón a ver me podría repetir la pregunta me perdí sí claro pensando en la aplicación en campo de tu trabajo ¿conoces algunas condiciones ambientales u algunos otros organismos antagónicos que puedan ser capaces de inhibir la germinación de los conidios de los hongos que estás empleando? otros microorganismos no conozco pero respecto a las condiciones ambientales sí temperaturas mayores a 32 grados la ideal es 28 no pero temperaturas mayores de 32 grados inhibe la germinación de estas conidias y humedad menor a 50 igual la inhibe y la luz ultravioleta entre 240 y 370 nanómetros también la inhibe esas son las tres básicas que nosotros hemos estado estudiando respecto a otros organismos no 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 te tengo ninguna respuesta a eso porque yo no he leído ni he encontrado nada que se haya evaluado por una actividad así pero ya que lo dices sería interesante hacerlo pero pues es otro trabajo de investigación de acuerdo muchísimas gracias y te recomiendo las solicitaciones gracias gracias Karime buenos días Lucia mi pregunta es la siguiente los los bioinsecticidas al ser bacterias hongos otros otros mismos insectos no causan o causan a largo plazo algún desequilibrio ecológico tienen algún tipo de repercusiones a largo plazo en el ambiente mira lo ideal sería que estos se pudieran reproducir de manera natural pero tú sabes que el uso y abuso de los de los tampoco los vamos a satanizar no porque de ahí comemos todo gracias a los insecticidas químicos pero esto ha hecho que que esta población nos están ahí de manera natural en el ambiente como lo digo en la justificación pero han hecho como un grado de competencia para poder estar presentes para combatir las plagas ahora que pueden hacer pues han estado ahí siempre o sea no 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 he leído en la literatura algo que diga que están haciendo dañinos se están introduciendo al agua o se están vendiendo la comida hasta eso es todo lo que te puedo decir qué puede pasar nosotros al introducir lo que simplemente no van a eliminar la plaga pero más o menos si van a regularizar la población a un daño económico que no sea tan fuerte para lo que es el cultivo sí muchas gracias a ti Karim alguna otra pregunta profesores alumnos queda para una pregunta tiempo bueno si no fue así pues agradecemos tu presentación gracias a ustedes quiero agradecerle todo el apoyo del doctor luna el doctor 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 la ninfa al doctor cipriano por todo el apoyo que nos han brindado en este trabajo y pues al cidir y a todos ustedes muchas gracias espero titularme en diciembre y aquí seguimos ok gracias Lucia bueno continuamos con Paula Alan Baez Astorga él es dirigido por el doctor Ignacio Eduardo Maldonado Mendoza y la doctora Claudia Patricia Larralde Corona del CBG la doctora bueno le cedemos la palabra adelante paul buenos días me escucho si me escucho se escucha muy bajito no se si pueda acercarse más al micrófono no se escucha no se escucha no se si alguien lo escucha se escucha muy bajito este a ver ahí me escucha ya ya le escuchamos si déjame me conecté al teléfono para para hacerla para hablarles por aquí por el teléfono ok adelante este pues muy buenos días a todos el día de hoy les voy a presentar mis avances de proyecto de tesis titulado quitinasas de bacillus cereus B25 como mecanismo antagonismo contra el hongo patógeno del maíz fusarium verticilioides y análisis transcriptómico de la interacción B25 fusarium maíz el maíz es un cultivo de gran importancia en nuestro país y Sinaloa es el principal productor de dicho cultivo sin embargo la producción de este cultivo se puede ver afectada por diferentes patógenos entre ellos el más común es fusarium verticilioides este hongo es capaz de producir la pudrición de raíz tallo y mazorca en el maíz y además es capaz de producir micotoxinas que representan un riesgo para la salud humana y animal en caso de ser ingeridas fusarium verticilioides es capaz de infectar exitosamente al maíz a través de uno de los mecanismos por los cuales ocurre esto es por la producción de una proteína modificadora de quitinasas se han descrito dos que son fungalicina y subtilicina las quitinasas son un componente muy importante de la defensa del maíz y lo que el hongo hace contra estas enzimas es como su nombre lo dice una modificación esta modificación en las quitinasas de la planta impiden que lleven a cabo su función que sería degradar la pared celular del hongo en caso de no ser modificadas estas enzimas con la degradación de la pared del hongo liberarían pequeñas moléculas que actuarían como PAMS que licitarían la defensa conocida como inmunidad desencadenada por PAMS sin embargo sin embargo como les menciono a través de la producción de estas proteínas modificadoras de quitinasas por parte del hongo esto no ocurre específicamente lo que hacen las la fungalicina y subtilicina es hacer un corte en la proteína en la quitinasa del maíz que libera el dominio de unión a quitina ante la problemática que representa fuselio en verticilioides en nuestro grupo de trabajo se han enfocado en encontrar microorganismos antagonistas a este patógeno de los esfuerzos se obtuvo la bacteria Bacillus cereus B25 que proviene de la rizosfera del maíz esta bacteria presentó antagonismo en pruebas in vitro y en invernadero contra fuselio en verticilioides e inicialmente se detectaron algunos mecanismos de antagonismo probables mediante pruebas bioquímicas esta bacteria demostró también ser antagonista al hongo en pruebas en campo ya se desarrolló un formulado a base de esporas de B25 con efecto antagónico in vitro y en invernadero contra el mismo hongo y dentro de los mecanismos que más ampliamente han sido estudiados en nuestro grupo de trabajo han sido las quitinasas B25 posee dos genes uno de quitinas A y otro de quitinas AB Figueroa López observó que ambos genes inducen entre la presencia de quitina coloidal y lisado fúngico por otra parte se llevó a cabo la expresión heteróloga de las proteínas recombinantes de quitinas A y B una purificación y caracterización bioquímica se observó que la proteína de quitinas A posee actividad de exoquitinasa mientras que la quitinas B posee actividad endo y exoquitinasa por otra parte se secuenció ya el genoma de la bacteria B25 y se identificaron aquellos genes relacionados al antagonismo a hongos fitopatógenos se encuentran enzimas líticas entre ellas quitinas A B quitosanasa y endoglucanasa los sideróforos petrovactina y vacilivactina el gen es para la producción de surfactina y la formación de biopelículas en un análisis preliminar se observó que estos genes son inducidos por el hongo cuando interactúa de manera conjunta con la bacteria en cuanto a las proteínas recombinantes de quitinasas A y B se observó que estas a diferencia de las quitinasas vegetales no son susceptibles a la modificación por la proteína modificadora de quitinasas de fusano en verticilioides y finalmente se observa un efecto in vitro por parte de las proteínas recombinantes de quitinasas A y B sobre la germinación y desarrollo de conillos de fusano en verticilioides con esta información en nuestro grupo de trabajo se desarrolló la propuesta de acción de el mecanismo de acción de las quitinasas de B25 en interacción tripartita aquí tenemos una raíz de maíz que se encuentra colonizada por el hongo y la bacteria la bacteria a través de la producción de quitinasas es capaz de degradar sería capaz de degradar la pared celular de fusano en verticilioides lo cual tendría como consecuencia la liberación de pequeñas moléculas que actuarían como PAMS y estimularían la respuesta a la defensa de la planta y a pesar de la producción de las proteínas modificadoras de quitinasas estas no tendrían un efecto sobre las quitinasas de la bacteria ya que no son susceptibles a su modificación como justificación del trabajo el cultivo del maíz es de gran importancia sin embargo se puede ver afectado principalmente por fusano en verticilioides y como alternativa existe el uso de agentes de control biológico sin embargo en ocasiones el uso o uso eficiente de estos agentes de control biológico se puede ver restringido debido a la falta de los conocimientos sobre los mecanismos que estos microorganismos emplean para llevar a cabo el control de los patógenos en nuestro trabajo queremos producir información que nos ayude a entender el mecanismo o el rol de las quitinasas durante la interacción tripartita así como aquellos mecanismos moleculares que se encuentran asociados al biocontrol en una interacción bacteria-hongo y en la interacción tripartita se han planteado dos hipótesis la primera es que los diferentes genes relacionados a antagonismo presentes en B25 serán inducidos cuando éste se enfrente al hongo en un ensayo de interacción dual y por otra parte que B25 será capaz de inducir la respuesta de defensa en la planta en una interacción tripartita que incluye a fusión en verticiloides el objetivo principal es determinar los mecanismos moleculares de antagonismo involucrados en B25 en un control directo del hongo así como aquellos que son inducidos por la bacteria en plantas de maíz durante la interacción junto a fusión en verticiloides se han planteado tres objetivos específicos el primero es determinar si los diferentes genes relacionados a antagonismo de B25 son inducidos por fusión en verticiloides en interacción dual determinar si B25 puede inducir la respuesta de defensa de maíz en interacción tripartita y finalmente identificar y analizar genes expresados diferencialmente en la interacción tripartita la estrategia general se partieron de dos bioensayos uno de interacción bacteria hongo en el cual se llevó a cabo análisis bioquímico de algunos de los mecanismos se llevó a cabo un análisis por tiempo real y secuenciación de algunas muestras y observaciones microscópicas y por otra parte en el ensayo interacción tripartita se llevó a cabo el análisis por RNA-SEC de las muestras y queda pendiente un análisis por tiempo real de genes en planta y en bacteria para el objetivo número uno estas fueron las condiciones del bioensayo se tuvieron tres tratamientos dos control y uno de interacción bacteria-hongo y se tomaron muestras de 3, 6, 12, 24 y 30 horas de interacción entre ambos microorganismos las muestras de 12 y 24 horas fueron posteriormente secuenciadas por RNA-SEC en cuanto a los resultados aquí les muestro algunas de las observaciones que se hicieron nosotros pudimos ver que a las 3 horas en este panel que es el de la interacción bacteria-hongo la bacteria se encuentra adherida a la superficie del micelio del hongo a partir de las 6 horas observamos ya un crecimiento menor en el micelio del hongo creciendo en presencia de la bacteria así como una menor ramificación número de ramificaciones con respecto al control por otra parte desde las 12 y hasta las 30 horas observamos ya que el micelio del hongo en presencia de la bacteria fue mucho menor mucho más pequeño comparado con el del control del hongo creciendo solo como les mencioné esto ocurrió hasta las 30 horas que fue el último tiempo que muestramos en este ensayo adicionalmente llevamos a cabo otro ensayo igual a este pero utilizando una cepa fluorescente que expresa una proteína fluorescente de B25 y la diferencia fue que estas muestras las observamos en el microscopio con focal aquí en resumen observamos el mismo efecto de inhibición de crecimiento por parte de la bacteria hacia el micelio del hongo y a las 30 horas es donde se observa el daño más fuerte en cuanto en cuanto al análisis de los genes aquí les muestro para biopelículas analizamos dos genes uno de ellos mostró inducción desde las 6 y hasta las 30 horas otro a las 12 y 24 horas se ha propuesto que la forma de actuar del micelio perdón de la biopelícula en una interacción con un hongo le permitiría a la bacteria impedir el crecimiento del micelio del hongo y al mismo tiempo probablemente facilitaría la colonización y degradación de la pared celular del hongo previamente Duriet Gámez reportó la adherencia de B25 a la superficie del micelio de fusión en verticilioides en muestras de 3 y 6 horas de interacción entre ambos microorganismos y como les mostré anteriormente nosotros observamos que la bacteria se adhiere desde las 3 y hasta las 30 horas que dura el ensayo por otra parte para asegurarnos de la producción de biofilm llevamos a cabo un ensayo independiente en placas donde adicionamos controles negativos y positivos y este ensayo duró de 3 a 48 horas observamos que para el valor de absorbancia en las muestras de interacción bacteria-hongo presentaron los valores más altos desde las 6 y hasta las 48 horas comparados con el del control mientras que en la placa pudimos observar que hubo una coloración positiva en los pozos de las muestras de 24 30 y 48 horas que esta coloración indicaría que hay producción de biofilm para el caso de genes relacionados a la producción de sideróforos primero les muestro para vasilivactina este gen mostró inducción de 6 a 24 horas y tendencia a inducción a 30 horas por otra parte para la producción de petrovactina que es otro sideróforo observamos inducción a 6 horas para ambos genes que evaluamos mientras que únicamente a 24 horas para el gen ASBB en ambos casos estos genes son regulados por la concentración de hierro donde bajas concentraciones de hierro induce la expresión de estos genes y se ha observado que los genes dentro de este operón vasilivactina son más fuertemente inducidos con estos resultados nosotros sugerimos que la producción de vasilivactina podría ser el principal mecanismo para la toma de hierro por parte de la bacteria en esta interacción sin embargo también sugerimos que la petrovactina pudiera ser otro mecanismo que actúa de manera conjunta en alguno de los tiempos para llevar a cabo la toma de hierro ya se ha reportado que diferentes cepas productoras de sideróforos son capaces de inhibir el desarrollo de hongos patógenos a través de la competencia por nutrientes por medio de la producción de estos compuestos para el caso de los genes de quitinazas nosotros evaluamos los genes de quitinaza A y B observamos que el gen de la quitinaza se indujo únicamente a las 12 horas mientras que el gen de la quitinaza B se indujo a las 6 y a las 12 horas este comportamiento ha sido previamente observado por Figueroa López quien pudo ver que el gen de la quitinaza B se inducía a 12 horas mientras que el gen de la quitinaza A se inducía a 24 horas cuando utilizaba ya sea quitina coloidal o lisado fúngico como inductores de estos genes nosotros también evaluamos ya como tal la actividad de las proteínas de quitinazas a partir del sobrenadante de las muestras que tomamos utilizamos un kit que mide la actividad de exoquitinaza y endoquitinaza para actividad de exoquitinaza se utilizaron dos sustratos en el primer sustrato pudimos observar que únicamente hubo actividad por encima de 10 unidades por mililitro para muestras de 24 y 30 horas del tratamiento del hongo lo que hay que resaltar aquí es que para las muestras de la interacción bacteria-hongo los valores fueron siempre menores comparados con los de el control de fusión en verticilioides también cabe mencionar que tanto la quitinaza A y B las proteínas no presentan actividad en este sustrato para el caso de este otro sustrato para medir actividad de exoquitinaza nosotros observamos que la actividad se induce a partir de las 6 horas y es estadísticamente diferente de los controles estos valores que nosotros encontramos para actividad coinciden con los patrones de expresión de los genes de quitinaza recordemos que la quitinaza A y B se induce a las 6 horas y es donde observamos que inicia la actividad tanto en el sustrato de exoquitinaza como en el de endoquitinaza con estos resultados nosotros soportamos la propuesta de que tanto la quitinaza A y B pueden trabajar de manera conjunta para llevar a cabo la degradación de la pared celular de fusión en verticilioides y la manera en que funcionarían serían primero la quitinaza B actuando como endoquitinaza y los fragmentos que se obtienen a partir de esta actividad servirían como sustrato para la posterior actividad de exoquitinaza de la misma proteína quitinaza B como de la quitinaza A en cuanto a los genes de quitosanaza y de endoglucanaza el patrón de expresión que observamos fue para quitosanaza este se mantuvo inducido desde las 6 hasta las 30 horas mientras que para endoglucanaza únicamente 24 horas la actividad de quitosanaza de la proteína la observamos en placa y pudimos ver que hay actividad de quitosanaza a partir de las 12 horas en la interacción bacteria-hongo hay actividad también a 24 y 30 horas la cual es mayor para las muestras de la interacción bacteria-hongo ya se ha propuesto previamente que o se ha observado que algunas enzimas líquiticas como las quitosanazas trabajan de manera sinérgica con otras enzimas líquiticas como quitinaza para llevar a cabo la degradación de pared celular de hongos y con esto pudiéramos proponer que las enzimas líquitas presentes en B25 están trabajando de manera conjunta en esta interacción para la degradación de pared celular como como reporte tenemos que se observó que las quitinazas recombinantes de B25A y B tienen un efecto en la germinación de conidios así como en el micelio mostrando un efecto de adelgazamiento de la pared celular crecimiento normal y una menor ramificación de conidios de fuselio en verticilioides nosotros también medimos la cantidad de ramificaciones en nuestro ensayo y pudimos observar que en general el micelio de B25 en presencia de la bacteria presenta un menor número de ramificaciones la cual es estadísticamente menor a 24 y 30 horas finalmente para los genes relacionados a la producción de surfactina observamos en general que estos inducen entre las 6 y 30 horas se ha reportado que diferentes cepas de productoras de este antibiótico son capaces de inhibir el desarrollo de fuselio en verticilioides en ensayos in vitro adicionalmente llevamos a cabo un ensayo de inhibición de conidios utilizando los sobrenadantes de nuestras muestras y pudimos observar que el efecto mayor de inhibición se encontró en los sobrenadantes de 24 y 30 horas de la interacción entre ambos microorganismos pudimos observar también que en el sobrenadante del tratamiento a los mismos tiempos tuvo un efecto sobre la germinación también de los conidios en conclusión para esta primera parte nuestros datos bioquímicos y de expresión de genes así como las observaciones microscópicas sugieren que B25 podría utilizar múltiples mecanismos dirigidos a inhibir el crecimiento de fuselio en verticilioides en un ensayo en el que interactúan juntos derivado de esta primera parte se ha escrito un artículo el cual está próximo a someterse en la revista control biológico para el objetivo 2 y 3 se llevó a cabo un ensayo de interacción tripartita en el cual semillas de maíz fueron inoculadas ya sea con con la bacteria con el hongo o con ambos microorganismos tuvo un total de 4 tratamientos el bioensayo duró 7 días y lo que se hizo fue colectar las raíces de estas plantas a las cuales se les hizo extracción de RNA y de estas muestras se secuenciaron algunas perdón se secuenciaron las muestras de estos tratamientos y queda pendiente un análisis por tiempo real en resumen los resultados del bioensayo tripartita se observó que B25 es capaz de controlar al hongo en los tratamientos B25 y fuseroen verticilioides se encontraron dentro de las raíces de las plantas de este bioensayo y que B25 mostró un efecto de promoción de crecimiento para el objetivo número 3 que es identificar genes expresados diferencialmente nosotros de los 4 tratamientos que tuvimos el tratamiento 2 y 4 se hizo una subdivisión de estas muestras con el fin de buscar obtener enriquecer algunas muestras algunas muestras perdón para obtener información de la bacteria debido a la proporción del material genético que esperamos obtener por medio de un kit en los resultados hasta el momento aquí se encuentra el resumen que se obtuvo de la secuenciación para las muestras del bioensayo tripartita obtuvimos un promedio de 25 millones de lecturas para el caso de las muestras del ensayo bipartita de 12 y 24 horas se obtuvo un promedio de 6 millones 700 mil lecturas y estas bibliotecas se analizaron por por medio de un PCA aquí les muestro las bibliotecas del del ensayo de interacción tripartita en el cual aquí se tuvo que eliminar una de las réplicas biológicas ya que se comportó de manera típica nosotros con este análisis pudimos observar que las las bibliotecas que corresponden a cada tratamiento se agrupan un poco más cercanas entre sí con respecto al de los otros tratamientos y otra cosa que nos puede decir este análisis es que al momento de comparar estas bibliotecas podríamos esperar un número más diferencias al comparar estas bibliotecas con las que se encuentran más alejadas dentro de este plano más adelante voy a explicar un poquito más para el caso de las bibliotecas de fusero en verticilioides en el ensayo bipartita observamos que estas se agruparon las tres réplicas biológicas en el mismo plano dentro de este análisis y por otra parte para las bibliotecas de la bacteria observamos que estas se agrupaban de igual manera cercanas entre sí aquí podemos destacar que las bibliotecas de la interacción bacteria-hongo a 12 horas con respecto a las de bacteria que fue el control se agruparon muy cercanas esto nos indicaría que esperaríamos encontrar pocos genes o poca diferencia entre estas bibliotecas que aquí en esta tabla se muestra con este último ejemplo observamos que al comparar la biblioteca de la interacción bacteria-hongo con respecto a la del control únicamente se encontraron 42 genes expresados diferencialmente mientras que en las de acá del bienestar de interacción tripartita se encontraron un mayor número de genes expresados diferencialmente que si recordamos en la imagen estaban las bibliotecas más dispersas dentro del plano del PCA las limitaciones de este trabajo han sido el establecimiento del sistema tripartita el procesamiento de las muestras para RNA-SEC y pues los efectos de la pandemia actualmente me encuentro en el séptimo semestre y de mi parte sería todo muchas gracias este pasamos a las preguntas por favor alguien pide alguna pregunta alumnos Yolani adelante hola yo tengo una pregunta adelante a ver si el hongo que están que quieren combatir afecta solo al cultivo que mencionaste o también afecta a otros si fusarium verticileides afecta a otros cultivos sí este creo que sí puede afectar a otros cultivos no recuerdo ahorita a cuáles pero creo que sí ok entonces lo que estás haciendo pudiera mejorar la productividad no solamente del maíz sino de otros cultivos también no estoy seguro hasta el momento en el grupo de trabajo solamente se han hecho los análisis en el cultivo del maíz no lo hemos probado este en otro tipo de cultivo entonces no sabría decirte si el efecto que vemos de promoción de crecimiento y de protección contra el hongo funcione en otro cultivo porque la bacteria es endófita del maíz este no sé si si pueda también colonizar algún otro tipo de plantas eso aún no lo hemos hecho en el laboratorio ok muchas gracias muchas felicidades no gracias a ti Yolani adelante gracias doctor felicidades muy buena presentación yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta referente perdón a la subtilicina la subtilicina que tiene fusario en verticilioides ¿qué actividad tiene esta subtilicina sobre las quitinasas del maíz? ahí voy déjate te muestro la en la presentación lo que lo que hace la subtilicina o la funcalicina que son dos proteínas que produce el hongo este es una modificación es un corte básicamente es una hidrólisis que es una hidrólisis que es la representación de la quitinasa de la planta y tiene estos dominios el dominio de glicosil hidrolasa y un dominio de unión aquitina y por acá esta región entonces lo que hacen estas proteínas del hongo es cortar por aquí en una región y este corte hace que pierda el dominio de unión aquitina queda la la proteína de esta forma entonces esa modificación como pierde ese dominio ya no le permite que que se una la proteína a la pared celular del hongo o sea no pierde creo si mal no recuerdo que no se pierde la actividad pero como ya no tiene este dominio este pues no podría llegar a la pared celular del hongo la proteína o no se podría pegar ok muchas gracias paul de nada alguna otra pregunta Ana Sofía adelante es una pequeña pregunta de qué de qué de qué de qué el tiempo de inducción de las quitinasas de la cantidad de las quitinasas parece que no sé no sé si no se escucha lo que alcancé a entender es que si qué factores hacen que se induzca las las quitinasas no sé si es así si lo pudiera escribir en el chat si entendí bien bueno ahí se escucha mejor ah bueno perdón sí mi pregunta era de qué factores o de qué depende el tiempo de inducción o la actividad de las quitinasas me parece que es la diapositiva 20 bueno en este caso en cuanto a la a la inducción este la presencia de del compuesto el la quitina que es un componente del del hongo este induce la expresión de estos genes y en cuanto a la actividad pues al menos con este trabajo nosotros podemos observar que prácticamente al tiempo que se inducen casi casi los genes este hay actividad de de estas enzimas no sé si respondo a a tu pregunta sí muchas gracias de nada gracias Adara adelante sí felicidades paul buen día buen día gracias no recuerdo si mencionaste al inicio este en que se basaron para seleccionar esta bacteria y empezar a trabajar con ella no hay otras bacterias que también produzcan este tipo de enzimas que tengan efectos con el hongo o en que se basaron para seleccionar específicamente esta cepa bueno se hicieron aquí en esta diapositiva por cuestión de tiempo no profundicé mucho pero primero se hizo una búsqueda de microorganismos para antagonizar al hongo y se obtuvo una colección de un banco de microorganismos que ahorita creo que tiene un poco menos de esta cantidad de aislados que fueron alrededor de 11.500 y las pruebas que se hicieron primero fueron en placa en una pequeña placa se retaron las diferentes bacterias que se obtuvieron con el hongo y de aquellas que presentaron antagonismo en esta evaluación se pasaron a un siguiente paso que fue ya en placa de ese paso en placa las que tuvieron cierto porcentaje de inhibición contra el hongo se pasaron ya pruebas de invernadero y si hubo además de Bacillus cereus de este Bacillus cereus hubo otras 3 o 4 cepas si mal no recuerdo que fue un trabajo de Figueroa López que tuvieron un efecto contra fusarium verticilioides estas se probaron además en campo y de esas que se probaron se observó que B25 fue la que tuvo los mejores resultados entonces por esa razón se continuaron los trabajos con esta bacteria ok muy bien gracias de nada última pregunta Eduardo si hola buenos buenos días Paul tu presentación me pareció excelente y tu proyecto super interesante solamente una pregunta que surgió ahorita que criterios vas a considerar para seleccionar los genes que vas a evaluar en la QPCR o ya los tienes definidos si ya están definidos como mencioné yo ya estoy en el séptimo semestre la selección se hizo pues prácticamente desde la parte del anteproyecto aquí en esta transparencia les mencionaba que el genoma de la bacteria ya está secuenciado y nosotros se identificaron qué genes están relacionados al antagonismo a patógenos entonces con esta identificación nosotros seleccionamos qué genes íbamos a medir por parte de la bacteria al menos en el primer biensayo de interacción bipartita y para el de tripartita que también es otro biensayo que hicimos ahí ya se seleccionaron además genes relacionados a la defensa del maíz que previamente se han reportado en interacción solamente planta hongo ok gracias de nada bueno pues agradecemos este la participación de de paul muchas gracias gracias las dos y bueno no sé si la doctora norma tiene un mensaje al próximo jueves buenos días a todos solamente recordarles por favor las evaluaciones y también informarles que estén atentos a los avisos de la dirección nos están solicitando un cambio en las programaciones de los seminarios entonces a principios de la próxima semana les tendremos información entonces que estén atentos seguramente vamos a cambiar de día pero bueno dependemos de de esta recomendación que viene directamente de la dirección les pedimos una disculpa al respecto y les estaremos informando en máximo lunes de la próxima semana ok bueno muchas gracias a todos un saludo gracias hasta luego hasta luego gracias buen día gracias buen día d'accord